de la ciudad de la ciudad de Señores, arrancamos en este jueves, bienvenidos, ay, qué bonito amanecer así con todos ustedes, yo les dije ayer de que hoy íbamos a arrancar con puro baile, y tenemos un bailongo, póngase las pilas porque tenemos salsa, salsita para todos ustedes, y vamos a arrancar ya dándole la bienvenida a Nelson, Nelson nos visita de Valarén, bienvenido. Gracias, Anayansi, gracias, Daniela, vamos a comenzar esta mañana rica salsita, pero primero vamos a calentar, porque es importante que activemos articulaciones y que empecemos a elevar la temperatura, así que vamos con la musiquita y vamos a hacer un pequeño calentamiento primero, ¿sí? Súper bien, entonces comencemos en casa también pendientes, y vamos con ese calentamiento para iniciar así el jueves, empezamos. Siento que no me cayó a mí el correo ahora. Ah, de negro, ¿verdad? De negro, sí. Vamos con el hombro, el torso. maní, 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 caserita no te puestes a dormir, sin cómete un cucurucho de maní, maní, maní. Yo ya le me cayó a mí. Eso, vamos con los hombros, sí. Uno, tres, cinco, pa. Qué rico. Eso. Empieza ahora un poquito. Adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y adelante. 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 El que Nelson lo hace con estilo y yo así. Sí. Poquito a poquito vamos a ir aflojando todas las partes del cuerpo, ¿no? Ahora miren, al lado, adelante, al lado, atrás. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Más es rápido y. Círculos ahora. Círculos, círculos. Círculos. Eso. Y si te quieres por el viaje de dinero. Cómprame un cucuruchito de maní. Al otro lado. Y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me voy. Ahora círculo otra vez. Y. Uy. Eso es. Otra vez. Um. Vamos con las caderas ahora. U. Cerramos un poquito más las piernas. Va. Um. Círculo. Comenzamos un poquito con el paso básico. Me voy a colocar de lado para que vean un poquito los hombros. Eso es. École. Las manos a la altura del ombligo aproximadamente. Eso. Ahora, un poquito más rápido vamos a hacer. Esto, Nelson, es para soltarnos. Totalmente. La caderita. ¿Qué tal en casa? ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Bien, bien. Súper bien. Ahora, vamos a hacer el paso básico de la salsa. Es muy similar a lo que estábamos haciendo, pero ahora nos vamos a desplazar adelante y atrás. ¿Sí? Sí. Empezamos con la derecha. ¿Qué pasa? Paso básico. Ajá, claro. Eso. École. Ahí. Vamos a hacer un pasico lateral. Adelante. 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 Al lado. Básico adelante. Eso. Eso, bien. En el lugar ahora. Primera vez que me sale. Básico adelante, atrás. Eso es. Vamos con un pasito de cumbia. Eso. Básico normal. Adelante. Silencio yo. Te quiero. Mi amor. Al lado. Y el otro señor. Que no puedo enamorarte yo. De ti. Básico. Y. Y. Eso es. Un pasito de cumbia. Viene para atrás. Un pasito de cumbia. Un pasito de cumbia. Enredado. En mi temor. Un pasito de cumbia. Un pasito de cumbia. Adelante, vamos. Ahora. Eso es. Vamos aquí. Un pasito de cumbia. Un pasito de cumbia. El pecho. Iniante de cumbia. Un pasito de cumbia. Un pasito de cumbia. Un pasito de cumbia. Vamos a hacer un girito ahora, mírelo acá Ahora el giro Eso es Vamos al giro Eso Al ladito, al lado, al lado Ahí lo tienes ¿Cómo vas, Daniela? Bien, contenta, me gustan estas canciones Vas y go adelante Ahora, miren acá Oye ¿Sí? Vuelta Oh, yeah Eso Otra vueltita Básico lateral Adelante Giro a la derecha, vamos Aquí Eso Ahora, cambio paso, miren Cierro, abro Cierro, abro Cierro, abro Miren, voy a explicar un poquito Para que tengamos los pasitos Estamos comenzando con la pierna derecha ¿Sí? Entonces el paso básico va a comenzar acá Con la pierna derecha La izquierda va hacia adelante Luego repica en el lugar Luego repica en el lugar Y vuelve al centro ¿Sí? Ok Y esa es la primera parte hacia adelante Hacemos uno Dos Tres Ahora Cinco Atrás Seis Siete Y ahí tenemos el paso básico de la salsa Ya con eso ya podemos bailar en parejita Podemos disfrutar ¿Sí? Ahora, cuando vamos a hacer el paso lateral Es lo mismo Derecho al centro Abre izquierdo En el lugar Cierro Abre Va Y acá Y cuando estamos haciendo el pasito de abre-cierra Es suavecito ¿Sí? El giro lo hicieron súper bien ¿Sí? Ahora, vamos, otra vez Pasico lateral Adelante Vamos a girar Ahora Eso Básico Tiramos Sí, la vuelta al otro lado Se puede, se puede No te preocupes, Daniela Tiramos a la derecha Ey Paso de cumbia Oye Adelante ¿Cuál baila mía? Se cumbra en una sola ¿Cuál baila mía? Giramos Ahora Para copiarle el aves Eso Ey Vamos con los hombros Básico ¿Qué? Queriendo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Hay que se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque si Pienes lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre Que queda Soñando, soñando contigo Básico adelante Queriendo que ese cumple a nuestro inicio Yo te voy a... Giramos ahora Tu ha sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo Vamos a hacer un nuevo paso, se llama Susi Q Mírenlo Paso a cruzar Cruza, cruza, cruza École Ey Básico normal Eso es Vamos con Susi Q Esa es Muy bien Daniela Básico Básico lateral Básico adelante Ey Con mucha energía en esta mañana Giramos a la derecha École Vamos con Susi Q Vamos con Susi Q Para acá Ey Básico Lateral Ahora Lateral Hoy sí De la intermedia vamos a... Vamos con Susi Q Axo Básico lateral Alguien Abō Adiós Mes Miren Gracias. 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 Estamos en el Centro Comercial Santa Rosa, en Santa Tecla, para cualquier información. Pues ya saben, nos pueden contactar por las redes sociales. Bueno, también ahí están saliendo todos los contactos para que la gente le pueda tomar fotito, usted lo busque. Y si quiere aprender y también con técnica, tienen que hacerlo con los mejores. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias, bello público. ¿Nos quedamos con el pasito? Sí, claro. Ok, nos quedamos nosotros con el SousiQ. Acá. Y hacemos una pausa. Ya nos vemos.